En Maizales hemos tenido reportes, la granizada que ha llegado a varias comunidades y ha afectado más en un 80% de los cultivos en diferentes comunidades de municipios Chuma, Ayata, Aucapata. En pérdida de frutales, este último nos han reportado en municipio de Aucapata, marca Huaynapata, nos han reportado pérdida de cultivos de coca, frutales como mandarina, chirimoya, que estarían ya totalmente afectados, los deslizamientos de terrenos se los habrían llevado, ese es el reporte que tenemos, pero en cuantificación hemos solicitado a los municipios correspondientes, seguramente ya nos van a hacer llegar. Desde el distrito, estamos hablando de Saiwani y otras comunidades que no pueden pasar este puente, están siendo incomunicados, si tenían que caminar 10 kilómetros, ahora tienen que caminar como 15 kilómetros, es muy distante, pero si lo sumamos ahí otros pasajeros que viajan, que llegan de la ciudad, entonces estaríamos hablando de más familias.